Clavado en tú, Jesús murió, por mi maldad allí sufrió. En mi lugar Él se encontró, mi salvación así compró. Oí la voz del Salvador. Ve a vivir si habrá dolor. Cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. La paz del sol se oscureció. El velo en dos se dividió. Al Hijo Dios desamparó. La maldición en el perdón. Oí la voz del Salvador. Ven a vivir si habrá dolor. Cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. Y puede ser, sufres que así. Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más, me entrego hoy. Sin más tardar, a ti me doy. Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador. Oí la voz del Salvador. Cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. Ven, alma, ven, oh ven a mí. La poderosa mano de mi Salvador. Me sostendrá, me sostendrá. Me sostendrá. Y cuando surjan siempre penas y dolor. Él me librará. En Jesucristo Santo siempre confiaré. Él es mi Dios, mi protector. Aunque terrible sea la tribulación. Me guardará en su amor. Con amor su presencia buscar. Y alabar a Jesús, Salvador. Señor. Y unánime todos decir. Aleluya por siempre al Señor. Señor, Señor. En oración sublime, gracias de vos soy. Al Salvador, Cristo Jesús. Jesús, quien descendiendo al mundo la vida nos dio, y nos dio la luz. Yo nunca dejaré de amar a mi Señor, Él es mi Dios, mi protector. Su numerosa mano siempre diste está, para librarme del mal. Con amor su presencia buscar, y alabar a Jesús salvador. Y unánime Jesús decir, aleluya por siempre al Señor.